El vino en un barco de nombre extranjero que arriba Marseña una noche cero cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer era alegre y rubio como la cerveza y sus ojos claros prendaron a Ivonne cuando oyó en sus manos gemir la tristeza doliente y cansada del acordeón y ante dos copas de agua ardiente en un rincón del Petit Bar él fue contándole entre dientes su amarga historia de pesar mira mi brazo tatuado y con este nombre de mujer es el recuerdo de un pasado y que nunca más a devolver ella me quiso y me ha olvidado en cambio yo no la olvidé y para siempre voy marcado con este nombre de mujer el se fue una tarde con rumbo ignorado sin dejar ni rastro de su acordeón y Ivonne de tristeza muerta se ha quedado igual que una sombra frente al malecón de una punta a otra recorre Marsella a los marineros y pregunta por él y va como loca buscando su huella porque tatuado porque tatuado lo lleva en la piel y a media noche triste y sola en un rincón del Petit Bar oye de pronto en la gramola gemir de nuevo aquel cantar mira mi brazo tatuado y con este nombre de mujer es el recuerdo de un pasado y que nunca más a devolver ella me quiso y me ha olvidado en cambio yo no la olvidé y para siempre iré marcado con este nombre y con este nombre y con este nombre ¡Bravo! 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 ¡Muy bien Rosa! ¡Muy bien! ¡Será un grande éxito! ¡Genj a todos! ¡Fertig! ¡Gracias!